Hablar del maestro Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, es hablar de uno de los grandes compositores y más versátiles que han existido en la historia de la música en nuestro país. Un hombre que se iba de lo ranchero a la balada, de la balada a lo norteño, de lo norteño a lo sinfónico. Una maravilla pues, y una de esas maravillas es esta, que seguramente van a disfrutar mucho. Qué bonito, pero qué bonito, es que te quieran, y el estar de veras locamente enamorado. Pero qué tristeza siento al ver que no me quieras, que por otro amor tan pronto me hayas olvidado. Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida, que me estoy muriendo sin ti.